Bienvenido a la Argentina, la Argentina, la típica flor de la dueña, pístame a París. Santi, querido, todo tuyo. Gracias, Neguito, aquí estamos en lo que es ya casi, me atrevo a decir, mi rinconcito de la dueña. Aquí estamos, como en un living muy lindo que han armado, para hablar con todos los protagonistas de la dueña. Hoy estamos con Eliseo, Eliseo a partir de mañana a la noche. Eliseo a la croix, ay, sorry. Sí, me atrevo a recheta. Recheta, bueno, felicitaciones, ansioso, nervioso, contame estos minutos previos a la dueña. Es una mezcla de sentimientos, la verdad que estoy feliz, feliz, estoy seguro de que le va a ir muy bien. Hay muchísimas expectativas, estoy ansioso, nervioso, quiero que sea mañana a 10 y cuarto que arranca. Y más que nada estoy feliz, estoy pasando un momento impresionante en mi carrera, en mi vida, que lo voy a aprovechar al 100% y tratar de disfrutarlo y aprender con los actores que tengo al lado que son espectaculares. Leo, nos estamos escuchando, ¿eh? Perfecto, estamos en un ratito, Pedro va a hacer la cocina con Jiménez, así que va, hacemos un toquecito ahora y lo saludamos a Peter y después volvemos para la nota más completa. Peter, una preguntita nada más, ¿te gustó el ofrecimiento al toque, en cuanto al personaje, a que volví a Mirta a la actuación? Digamos, ¿te sedujo todo de entrada? ¿Casi que ni tuviste que pensarlo? La verdad, la verdad que sí, sí, me sedujo de entrada. Estuve hablando con Nacho, con Nacho Viale, que me hizo la propuesta, me encantó el personaje, era ser algo diferente, ya que es una persona muy madura, ya tiene sus responsabilidades de adulto y es un personaje que nunca había hecho, ya, de pasar a ser, entre comillas, el principito azul, pasé directamente a ser todo lo contrario, que está bueno para crecer actoralmente y la vuelta a Mirta a la televisión y el elenco impresionante que tiene de figuras como Flor, Bertotti, como Brenda, Gandini, Benja Vicuña, Raúl Taibo, la verdad que estoy feliz y aprendiendo escena a escena porque es la verdad, es lo que más me llamaba la atención. A nosotros nos gustaría aprender de vos, escena a escena, lo que es ser mujeriego, pero está bien que vos lo lleves a la ficción, sos un pibe joven, fachero, tiene todo para ganar, así que creo que este papel te lleva al infinito, Peter. Bueno, muchas gracias y esperemos, y más allá. Y más allá. Bueno, está también Manuela Páll con nosotros, integrante de la Argentina, Manuela. ¿Cómo le va bien? Muy bien, muy contenta. ¿Nombre de su personaje? Maggie. Maggie. ¿Te cruzas con este... No, a mí me gustan las nenas en este... Arrancamos suave. Se llama Manuela, por favor. Eso estuvo de más porque eso es de la vida. A usted le gustan las nenas. A mí me gustan las nenas. Ajá, ¿y gusta de qué nena, apuntamente? No, no. ¿De Bertotti? No, 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 no. Es la entrenadora de Bertotti, pero no gusta de Bertotti. Pero ahora... Ah, gusta de otra. Por lo menos... ¿Cómo lo ves a Peter? Dos palabras. Muy bien. Peter, te quiero. Yo también, mucho. Ay, lo quiero. Conocenos. Eh, bueno, Peter, la verdad que no te lo quería decir, pero cantaste mejor que Nico Riera. ¡Ah! No, para nada. Me miró como diciendo... Él dijo, eh, ese Gil no me toca los tobillos. ¡Eh! No me te fiche entre ustedes, pero si querés lo charlamos después más ampliamente. ¿Te parece? No, no, no fue así, no fue así. Bien. En instantes seguimos con Manuela Pala aquí en el piso, con Santi y Peter Lanzani en los estudios de Endemol. ¿Qué? ¿No te gusta salir, dijiste? No, me gusta, salgo, tengo 21 años y no salgo los 21 años. Pero muy contra su voluntad sale, eso es lo lindo. No, 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 no. No, no, no. Acá el que tiene que hablar es Barassi, que tiene la información. Con Manuela, que trabaja con él. Por fin, tengo que decirme... Vení, vení, Barassi. Barassi, vení. Vení acá, vení acá. A ver, primero ponga... No, primero ponga así de este lado. Vení, vení acá, vení. Son amigos de Parranda, aclaramos al público que sale. No, 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 no. Yo no, yo ya estoy viejo. No me mientas si me contás que se gana todas las minas y que aún no deja ninguna. Nunca dije eso. Está bien que no hable de los amigos, así que tenga cuidado con lo que va a decir. No, en primer lugar, hable mal de Peter Lanzani como habla toda la mañana. No, no, no es tan fachero. Bueno, coincido. Garant te lo digo, te veo bien. Aparte estás un toque gordo, sabés. Segundo, galán, galán, no está consagrado como galán. Es más timita con lo de la corbata, timita. A eso iba. ¿Qué pasa con ese look, nene? ¿Qué pasó? ¿De repente querés ser Barassi en la ficción? Es un fachero. Es un look al chero. La verdad que vestuario me está vistiendo bien. Cata me está vistiendo bien. Sí. Puedo decir que la luz a Cata me está vistiendo bien. ¿Quién es más fachero? Nico Riera. No, Nico, Nico es mucho más fachero. Peter Fischl. Bobby Cunha. Definitivamente Peter Lanzani, chicos. Bien. La parte. Definitivamente Peter. Es más tierno. Mañana ven todos juntos el estreno en algún sitio. Sí, sí, seguramente ya lo estamos arreglando. Así que sí, 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 estamos en eso. Bueno, Peter, estaremos ahí con ustedes. Gracias por este móvil. Miles de besos. Y estaremos acompañándolos mañana y todos los días. Gracias, Peter, querido. Gracias, Ángel. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy amables. ¡Aplausos! ¡Es la dueña! ¡Aplausos!